Por supuesto, ¿tú crees que me tienes? No, pero si fuera tan corta, no sé si todo lo que tienes. Pero de lo que sí quiso hablar, la señora Salina, es de los principios nombres que pueden dar duda a la nueva aventura. Cuatro, muy lindas. Para mi Navidad, que regresara. Este, a Nayi, que bonita está. ¿Puye arma, te gusta? Le hablamos, pero, pero me estaba preocupada. Su seguida, se referirá también a que María Celeste, la mujer que estuvo involucrada en el caso de Gabriel Espana, disfrutó de su libertad. Ella viene a comprar de su vestido a ella, su mamá, su trache, sus zapatitos, todo parecido.